¡Qué lindo que es bailar con alegría esta Guaracha popular! ¡Qué lindo se acorda de estas canciones que a todo el mundo le alegrará! Yo cerré mi puerta una mañana, mis amigos me vieron partir He cruzado montes y quebradas y todo por llegar a ti Muchas veces me mojó la lluvia, de los manantiales yo bebí Tuve hambre, fui ladrón un día y todo por llegar a ti Me hice amigo de la noche, de los campos y del sol Y en las piedras del camino, hice mis versos mejor En mis ojos traigo el viento y a flor de piel una canción ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Viva la vida y las mujeres! ¡Con la Guaracha! ¡Que es lo mejor! Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil, para poder llegar Voy todo el tiempo tras de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo poder llegar Yo no tengo la culpa que seas tu niña, que te guste el baile, que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas tu niña, que te guste el baile, que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Mi guitarra sabe todo de mi Cuando estuve triste y cuando fui feliz Ella sabe bien como soy yo Mis canciones tristes, mi canción feliz Ella sabe bien que nacieron aquí Siempre hablando solos, ella y yo Cuando tuve pena se lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Con la guaracha que es lo mejor Hoy para mi es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? Que el misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Viva la vida, viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Con la guaracha que es lo mejor Viva la vida, viva la vida, viva la vida Viva el amor Viva la joda y las mujeres Con la guaracha que es lo mejor Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la joda y las mujeres Y la cerveza que es lo mejor Viva la vida, viva la vida, viva la vida